Ayer se conoció un informe técnico de la municipalidad en el cual se llegó a una conclusión bastante preocupante. Tiene que ver con que hay sectores de la ciudad que ya no resisten tanta cantidad de agua derivada de las lluvias. Tiene que ver con las últimas inundaciones. Claro, hay que hacer nuevos trabajos. Y fundamentalmente apuntan, Susana, a la gran cantidad de barrios en las afueras de Rosario que han impermeabilizado mucho la zona y donde no se hicieron las obras respectivas. Con lo cual se está pensando en retardadores, en aliviadores y demás. Hay denuncias de parte del Consejo y hoy mismo el Consejo Municipal empieza a analizar en comisiones la posibilidad de este resarcimiento de 20.000 pesos a cada uno de los vecinos de Fisherton que sufrió realmente y muchísimo en estas últimas inundaciones. Luego de las inundaciones de diciembre del año pasado, la municipalidad indicó en un informe que este fenómeno obliga a repensar el comportamiento hídrico de la región en general y la infraestructura hidráulica de Rosario en particular. El aliviador 3, una de las obras más importantes para la zona, ya está en marcha. Nosotros en la ciudad ya tenemos algunas ordenanzas en donde se plantean que las aguas de lluvia tienen que ser, tanto en las nuevas urbanizaciones como en las nuevas construcciones de edilicias, retenidas durante un tiempo por las mismas y después vertidas al sistema público de desagües lentamente. Esto entendemos que debe hacerse en toda la cuenca, dado que se están haciendo urbanizaciones que obviamente hay que hacerlas, pero hay que tener en cuenta todas estas situaciones de los aportes que van generando las impermeabilizaciones del suelo en toda la región y que Rosario es el último punto ante el río Paraná, es decir, que todo el agua va a pasar por aquí. Y en ese sentido también hay que rescatar la importante obra que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe, como es el aliviador 3, que va a permitir obviamente desviar parte de ese caudal que viene por el Ludueña hacia el río Paraná directamente por Sorrento en esta primera etapa y bueno, la segunda etapa será por Grandoli. La concejala María Eugenia Schmuck indicó que los emprendimientos urbanísticos agravaron esta situación y es importante que se realicen las obras que faltan para proteger a los vecinos. Por eso es que las obras de infraestructura se vuelven tan prioritarias, porque hay una urbanización diferente en Rosario, en Funes, en Roldán, que necesita de obras de infraestructura que nos permitan poder anticiparnos a esta clase de lluvias. Esto no quiere decir que por más que tenga una recurrencia de 50 años no vamos a tener una lluvia de estas características hasta dentro de 50. Puede ser una lluvia similar. Por eso hay que acelerar las obras de infraestructura, si no yo creo que esto va a volver a suceder. En la mañana de hoy, los vecinos de Fisherton se reunirán con la Comisión de Presupuestos del Consejo para pedir por resarcimientos ante la pérdida total de sus viviendas el último diciembre. Nosotros no estamos planteando que el municipio debe poner 16 millones de pesos, que sea a cargo de todas las pérdidas. Estamos planteando que plantea una herramienta de subsidio, de resarcimiento económico por única vez, fundamentalmente a todos los vecinos que perdieron tantos bienes, que no tienen manera de recuperarlos. Gracias.